Uno de nuestros más importantes tesoros naturales son las playas del Pacífico Nicaragüense. Sobre todo aquellas que se sitúan en la costa del Pacífico Sur de Nicaragua, en el departamento de Rivas. Para llegar, tomamos la carretera Panamericana, en un viaje que no durará más de dos horas, y cuya paciencia se verá premiada por el sorprendente paisaje de la bahía de San Juan del Sur. San Juan del Sur es un puerto pesquero, pero la actividad turística se ha venido imponiendo con el tiempo. Desde esta bahía, podemos tomar lanchas o yates que nos llevarán de pesca a las profundidades del Pacífico Nicaragüense. O nos ponemos en contacto con un instructor de buceo para que nos muestre el mundo acuático de nuestra Nicaragua. Pero son las que hasta hace poco eran playas ocultas en este departamento, las que más están atrayendo la mirada de los visitantes, que vienen para encontrar tranquilidad y paz en medio de un ambiente natural. O que vienen en busca de las mejores olas que Nicaragua nos ofrece para surfear. Si visitamos esta zona entre julio y enero, seguramente veremos el desove de las tortugas de Paslama. Pues las playas La Flor y Chacosente son dos de los siete lugares del mundo en donde desovan las tortugas marinas. Presenciar momentos como este es presenciar un milagro natural que muy pocos pueden ver. Los hoteles, restaurantes y cafetines se multiplican en las playas de Rivas. Quizá esta es la zona en donde el boom turístico se hace sentir con mayor fuerza. Musica S.